Música Se trata de un trabajo que era necesario Rescatar la poesía en Chile es una muy buena iniciativa Para los que nos gusta la poesía Para los que alguna vez hemos escrito algo, alguna prosa Algún texto, es muy interesante Y en el fondo me gustó mucho Música Ha sido súper interesante rescatar A estos distintos escritores Y poder generar este encuentro Entre un montón de gente del arte, del medio Y no sé, ha sido súper interesante, entretenido Poder compartir, poder conocer además Yo creo que eso es lo más importante de este evento El que hemos podido conocer, el que hemos podido conocer más a fondo Lo que son estos escritores, de lo que se trata este proyecto Música 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 Música